Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Iniciamos Deportes Más Que Fútbol ubicados en el Mall Sport. Aquí está la ola, esa ola maravillosa, espectacular. Ustedes pueden venir a disfrutarla en cualquier época del año, en verano mejor, de todas maneras. Y estamos con dos integrantes de una especialidad que les quiero contar de las más vistas en los Juegos Olímpicos, de las más vistas en los Panamericanos, cuando dicen, por ejemplo, ¿Cuáles son las especialidades deportivas que más rating marcan en materia deportiva? Esta es una de ellas. El Nado Sincronizado, clasificada para los Juegos Panamericanos de Toronto, se presentan ellas mismas. Bienvenidas. Hola, gracias. Mi nombre es Natalie Luacher y tengo 25 años, soy ingeniera agrónomo. Hola, mi nombre es Kelly Kobler, tengo 22 años y soy estudiante de fonaudiología. Después de esa presentación, perfectamente podría estar participando en el Mío Universo. Así que, todo bien. Oye, clasificaron a los Juegos Panamericanos de Toronto en un Sudamericano previo, ¿no? Sí, clasificamos en octubre del año pasado en el Sudamericano de Mar del Plata. ¿Sudamericano de la especialidad? Sí, era de deporte acuático. Sí, de deporte acuático. De todos los deportes acuáticos. ¿Primer Panamericano? Sí, primer juego Panamericano. Es tercera vez que Chile va a unos Juegos Panamericanos. ¿Y ustedes son? Las terceras. Sí, las terceras. Oye, ¿desde cuándo dedicado a esto? Yo siempre digo lo mismo. Este programa es un programa de los otros deportes, deportes más que fútbol, y donde hay mucha gente joven que ve los programas. Entonces, dirán, uy, qué lindo el nado sincronizado. ¿Cuándo partieron? ¿Cómo partieron? Yo empecé a los seis años, porque mi hermana más grande se metió y yo, en el fondo, le quería copiar a mi hermana mayor, así que me metí. Y después yo me salí a los quince años. Hice entre los seis y los quince años, así alto rendimiento, me salí y volví a los veintitrés años. O sea, tuve ahí un gap de ocho años, pero... Mientras estudiabas, ¿no? Sí, mientras estudiaba, pero volví con todo y volví y en el fondo ahí me encontré con la Kelly, que ya la conocía de chica. O sea, la ubicaba de chica y buena onda, pero en esa época teníamos mucha diferencia. Pero volví, nuestra entrenadora vio el potencial y ahí empezamos a hacer duetos. ¿Y tú? Yo partí porque mi mamá era entrenadora, yo era la entrenadora de la Nathalie y yo era como la chiquitita que iba a ir al entrenamiento y las veía ahí entrenar y yo le decía, mamá, yo quiero ser como, oye, mi mamá, no, natación, gimnasia, no, sincronizado, no, toda la familia involucrada, no, ya, no, sincronizado, no, sincronizado y ahí partí y yo no paré hasta ahora. ¿Qué se requiere para hacer un dueto como el de ustedes? ¿Se requiere que se conozcan mucho? ¿Físicamente tienen que tener similitudes? Mira, físicamente ojalá ser lo más parecidas posible. En temas de llevarse bien o no, hay muchos duetos que se llevan mal afuera del agua y bien adentro del agua. Nosotros por suerte nos llevamos súper bien afuera y adentro de chica y nos llevamos mejor en todos lados. O sea, antes partimos como conocían Buena Onda y ahora ya salimos de entrenamiento y estamos todo el día hablando, o sea, pasamos ocho horas entrenando todos los días y seguimos. Ya hablamos los domingos, cuando uno ya habla los domingos por WhatsApp ya está frito. Oye, ¿es cierto que hay países donde las representantes del dueto son mellizas, por ejemplo? Sí, es súper importante el parecido físico. Entonces la mayoría de los duetos o son gemelas o mellizas o hermanas o realmente se parecen mucho físicamente. Entonces nosotros llegamos a una competencia muy fuerte con algo que no podemos competir en el fondo. Yo no puedo competir en el parecido con unas gemelas que se conocen de toda la vida. Entonces igual es difícil. Recuerden, ¿ah? Hashtag DMQF-bajo, nado sincronizado. ¿Cuáles son los países más fuertes de cara a los que son los Juegos Panamericanos? Canadá, Estados Unidos y México están súper fuertes. México siempre es muy fuerte en todo lo que es deporte acuático, ¿ah? Sí. Salto ornamental es fundamentalmente. Sí, también. Y nado sincronizado también. Fuerte. Súper fuerte. A nivel mundial uno cree, o por lo menos lo que uno ha observado, es que las rusas son insuperables, ¿no? Las rusas son como unos androides que están a otro nivel, están los seres humanos y están las rusas. Sí, porque nos han tocado competencias de mucho nivel, que hemos visto las españolas y todo, y uno las ve y así uno queda con la boca abierta. Pero son humanas. Pero son humanas. Como que se ríen, expresan emociones, no sé. De repente se equivocan. Sí. Pero las rusas, yo nunca las he visto en vivo, pero por lo que he visto de entrenamientos, que hemos visto, grabaciones y cosas, o sea, son así. Las chinas son humanas. Nosotros pensábamos que no, que la verdad eran así muy estrictas y no, las chinas son realmente, como yo creo que es la competencia directa con Rusia ahora. O sea, Rusia es a otro nivel. Es que está a otro nivel. Y ustedes han averiguado, por ejemplo, cómo entrenan las rusas, ¿qué hacen de diferente respecto a ustedes? Brasil se va a entrenar todos los años a Rusia, entonces ahí nosotros, nuestra entrenadora es brasilera, entonces Brasil se va a entrenar a Rusia, después Brasil nos manda a nosotros los videos, así que ahí hemos ido avanzando un poco. Pero ¿qué hacen de distinto? ¿Qué es lo que ustedes ven? Horas, yo creo. Horas de entrenamiento. O sea, nosotros entrenamos ocho. Ella entrena en diez. Entonces, ¿ustedes entrenan ocho horas? Diarias. ¿Y ustedes no son profesionales? No. O sea, no somos profesionales porque nadie nos paga, pero en términos de alto rendimiento, sí. O sea, hay países que entrenan menos que les pagan, o sea, no va por ahí en el fondo. Ocho horas. A ver, un día de ustedes, cualquiera. Nos levantamos, llegamos al Estado Nacional a las ocho. Ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Tenemos preparación física hasta las diez. O sea, que en el fondo es como un poco de flexibilidad y tierra específico de no sincronizado. Después nos metemos al agua a las diez, diez y cuarto, hasta las dos y media a una. Vamos a almorzar, volvemos a las dos y media y nos quedamos hasta las cinco y media a seis. Sí. Esto en el centro acuático de Sabinación. Sí, estoy. Que está en muy buena condición. O sea, después de los Juegos Suramericanos quedó... Sí, no, quedó impecable. Sí. A propósito, ustedes entrenan en una de siete temperadas. ¿Qué temperatura tiene que tener el agua, por ejemplo, para aguantar? Pues si entrenan cuatro horas en el agua hay que aguantarla, ¿no? Sí, 28 grados. 28 grados es lo reglamentario. Además, a esa temperatura uno compite. Entonces, si es que, por ejemplo, te ponen el agua un poquito más fría, uno después llega a la competencia y es como que te metiera ahí un jacuzzi. Uno no se puede apretar. Exactamente. Es mucho más difícil apretarse. Entonces, es súper importante que uno realmente entrene a la temperatura a la que uno ha... Si uno entrena con mayor grado, da lo mismo. Porque si la piscina donde uno compite está un poco más fría, es mejor, porque uno se pone más dura. Pero si uno entrena con el agua fría y llega a competir con el agua caliente, dice que está frito porque los músculos como que se relajan mucho. Sí, no están acostumbrados. ¿Cómo se alimentan? Porque tienen que mantener un peso adecuado, una figura adecuada para un deporte donde lo visual es muy importante. Sí, no, la estética es fundamental y por eso nosotros estamos trabajando con una nutricionista del CAR, que en el fondo nos hace controles como cada dos semanas, te da porcentaje de grasa. Y básicamente, en el fondo, es como llevar una alimentación bien y balanceada en la noche, ni un carbohidrato, muy pendiente de las proteínas, no te puede faltar proteína porque si no uno pierde músculo en la noche. En el fondo, lo que nos explicaron fue que nosotros, lo que nos pasaba antes es que perdíamos musculatura porque no comíamos durante los entrenamientos. Pasábamos quizás seis horas sin comer. No comían durante los entrenamientos. Sí, ahora comemos, nosotros estamos en una fruta, por ejemplo, estamos sentadas a la orilla de la piscina, comemos, la hora de la fruta, comemos adentro del agua, literalmente con el agua hasta acá, comemos, listo, y seguimos entrenando. ¿Mucho líquido? Sí, mucho líquido. Agua. Porque se transpira mucho. Todas estas cosas son importantes que uno vaya aprendiendo, se transpira mucho. Sí, sí, y de repente uno no está tan consciente porque uno no está en el agua, pero hay que tener cuidado con eso de la deshidratación. Bueno, una vez, la Kelly se nos deshidrató y se fue a la clínica. Porque uno en el agua no se da cuenta que está deshidratada. Además, ella nunca le da sed, como que no tiene, yo tengo sed todo el día, la Kelly no, entonces ahora yo tomo agua y la Kelly automáticamente toma agua, aunque no tenga sed. Porque hay que estar pendiente, o sea, no puede volver a pasar. ¿Cómo hay que hacer para prepararse? ¿Cómo es debajo del agua? ¿Cómo es tomarse? ¿Cómo es la música? ¿Cómo eligen la coreografía? Todo eso lo vamos a conversar a la vuelta de esta pausa, no sin antes decirle que nuevo Moto X Nogal de Motorola, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. No olviden, nuevo Moto X Nogal de Motorola, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asado los encuentras en Hornos Lonquén, ubicado en Caletera, Américo, Espucio Sur, 911. Sin límites para soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada. Y para ganarte este celular Moto E, la pregunta es, ustedes nos pueden participar, ¿quién fue el o la abanderada de Chile en Londres 2012? Lo podemos decir. Gracias. Manda tus respuestas a nuestra fanpage Deporte Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. A la vuelta seguimos conversando de Nado Sincronizado. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Ya chicas, le ha llegado la alimentación. ¡Sí! Pruebenla, pruebenla, pruebenla. Aquí estamos ubicados en el Mall Sport. La atención es maravillosa. Y ellas tienen que cuidarse la alimentación, porque tienen que matar el peso, etcétera, etcétera. Así que todo bien. Bien, explicarle a la gente, hay una rutina, hay música. ¿Quién le elige la música? ¿Quién hace la coreografía? La entrenadora es fundamental en el nado sincronizado, porque además de ser quien te da las pautas técnicas y todo eso, es tu coreógrafa. O sea, ella te elige la música. Ella la inventa. Claro, es la que te inventa la rutina. O sea, si ella no es capaz de ver como tus fortalezas, por ejemplo, las fortalezas que tenemos como dueto, la rutina, por muy buena que uno sea, no va a quedar bien. Y al revés, uno puede tener un nivel bien o más o menos, pero si la coreografa es mala, no hay ni una posibilidad de poder surgir. Claro, y al revés, si es buena, se te puede sacar todo el provecho del mundo. Y ese es nuestro caso. Sí, nuestro coreógrafa es muy buena. Y ustedes pueden participar, recuerden, hashtag DMQF-nado sincronizado. Ustedes, mientras están en el agua, muchas veces ingresan al fondo. La música la siguen escuchando, ¿no? Sí, tenemos un parlante subacuático que está conectado con el de arriba, entonces escuchamos todo perfecto. De hecho, la entrenadora habla por el micrófono y si te está retando, te reta arriba y abajo el agua. No hay escapatoria. Pero eso en entrenamiento. Sí, en competencia también se escucha arriba y abajo. Pero no tenés micrófono, claro. Pero no tenés micrófono. Ahora, cuando están abajo del agua, ¿cuánto rato pueden, en la rutina, cuánto rato de pronto están bajo el agua? Yo creo que nuestra primera pierna del técnico, uno unos 20 segundos, yo creo. Sí, 20 segundos. Pero en el fondo es de aeróbica pura. Pero es puro cardio. Es puro cardio, porque 20 segundos debajo del agua no es nada, pero haciendo cardio, así intenso. Entrenamos con 50 metros sin respirar. Sí, esa es como la referencia. La piscina olímpica completa. Sí, pero en la piscina olímpica, 50 metros, la pueden pasar bajo el agua. Sí, sí. ¿Las dos? Sí. Sí, las niñitas chicas también pueden. Y las niñitas chicas. Sí. Ahora, mucha gente se pregunta, pero lo que hacen bajo el agua, porque hoy día en las competencias panamericanas, Juegos Olímpicos, hay una cámara que muestra lo que hacen debajo. Debajo eso no se considera, no se evalúa. No, pero si uno no está coordinada, en el fondo choca todo el rato, entonces uno está frita, tiene que coordinar arriba y abajo, más o menos. Claro, o sea, nosotras, por ejemplo, ayer nos grabó una amiga nuestra, Isabela Perchavales, y vimos los videos, y yo estoy así, y la Kali está así, o sea, nada que ver lo galeteo, pero de repente, no sé, pues estamos muy cerca, y yo tengo ya mecanizado que yo tengo que mover la mano a cierto tiempo, porque si no vamos a chocar, por ejemplo. Sí, las patadas bajo el agua, y todo lo que pasa bajo el agua, los moretones, todo eso. Los moretones son, pero... Pero hay que salir con una sonrisa, siempre. Oye, a proceso, ¿quién elige el look? Entre el entrenador y nosotros. El peinado, el traje de baño... O sea, hay países que, claro... Bueno, la hemos visto a ustedes, se ven guapísimas las imágenes que hemos mostrado en el programa. Los países pro, en el fondo, tienen diseñador, maquillador... Tienen maquilladora, que da las competencias, todo. No. En Sudamérica... Perdón, 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 una pregunta de hombres. Se maquillan, ¿no se les corre con el lápiz? No, es todo contra agua. Es todo contra agua, sí. Hay países que tienen maquilladora. O sea, los países tienen, pero, un equipo completo, o sea, son dos nadadores, y van 15 personas con ellas. Y nosotros llegamos con la Marcia, que es nuestra entrenadora, a las tres. Bueno, ya usted ha mejorado muchísimo. Sí, la verdad que sí. Y eso, gracias al entrenador brasileño. Sí, lo que estábamos hablando antes, que desde que se pusieron así, con todo el presupuesto en el fondo, que vimos para la preparación de los Juegos Panamericanos, que el proceso oficial partido en enero, que hemos, de repente, el primer mes, el segundo mes, estábamos así como chuta, entrenamos todo el día, hemos mejorado, pero no tanto, y de repente, un día para otro, vimos una mejora. Y en el fondo se empezaron a entusiasmar, y ahora quieren que vayamos, de repente, al Prolímpico, que es en abril. Y nosotras ni soñábamos fue en llegar a un Prolímpico. Y me imagino que eso les motiva mucho, ¿no? Nos motiva mucho. Sí, nunca ha llegado a un Prolímpico. Exactamente, seríamos las primeras en llegar a un Prolímpico. ¿Dónde hay Prolímpico? En Brasil. En Brasil, en la primera oficina, claro. Pero, en el fondo, también estamos viendo, porque después de Kazan, que es nuestra última competencia importante, que es el Mundial, que es en agosto, o sea, a finales de julio y en agosto, tenemos que tomar la decisión, porque todavía no está tomada, porque, en el fondo, depende si es que tenemos apoyo, porque, en el fondo, el día de hoy, yo renuncié a mi trabajo, ella congeló la universidad y nadie nos paga un peso, no nos llega plata por ningún lado. Entonces, seguir de aquí a abril para los Prolímpicos... Sí, es complicado, la verdad. Es súper complicado. O sea, si no tenemos el apoyo de algún privado o de alguien que se ponga imposible... Perdón, aprovechemos estas pantallas. ¿Tienen algún privado que las apoye? Adidas, si nos apoya con ropa deportiva. Sí, de hecho, antes de clasificar, ellos apostaron por nosotros. Sí, fue la única marca que dijo, ya, yo voy a apostar por estas niñitas. Por eso estamos enteras vestidas de Adidas. Voy a apostar por estas niñitas que sí, que van a clasificar, y ellos sí nos apoyan con ropa. Nadie más. Nadie más. Y como usted... También, Delfina también nos apoya con zapatos. Zapatos de vestir, en el fondo. Sí, que son buenísimos. ¿Porque ustedes no tienen un ingreso vía ProDAR? No, nada. Nosotros no somos ProDAR. No, no tenemos nada. ¿Eso requiere de...? Medallas. Medallas sudamericanas. Y nosotros, en el fondo, para clasificar... ¿Viste ese lugar sudamericano? No. ¿No tiene? No tenemos. No, 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 es que nosotros salimos quinta en el sudamericano. Ah. Por salir quinta, uno clasifica a los Juegos Panamericanos. Ya, ya, ya. Y probar entrega a las tres primeras. Exactamente. O sea, de hecho, hay deportistas que no clasificaron a los Juegos Panamericanos, pero que sí tienen ProDAR. No sé. Es como medio controversial el tema, porque en el fondo hay deportistas que sí tienen ProDAR, pero que no ganan a los Juegos. Nosotros sí vamos a los Juegos. En el fondo no estamos dedicando a esto. Entonces, igual es complicado ese tema. Yo no sé cuál es el reglamento oficial del ProDAR. Ahí me estaría metiendo en algo que no sé. Ustedes pertenecen a la Federación de Natación. Sí. Sí, Deporto Acuativo. A propósito de natación, una chica que hace gimnasia o una chica que hace natación, ¿es como el piso para incorporarse al nado sincronizado o no? O sea, lo ideal, bueno, partir al nado sincronizado de una vez de chica sería lo ideal, pero por otro lado de repente llegan niñitas, no sé, pues de 10 años, que ya está ahí un poco en el límite, pero si es que una niñita que hacía, por ejemplo, gimnasia o natación, o si es que por algún milagro hacía las dos, ya sería perfecto porque la gimnasia en el fondo te da la extensión, la flexibilidad, la punta de pie, y de repente también la disciplina que tiene el nado sincronizado y por el otro lado no me sirven a una niñita que sea súper ágil afuera del agua si la meto al agua y se me irá al fondo, o que le tenga susto al agua, porque hay mucha gente que le da miedo ponerse de cabeza también. O sea, que la metí y colapsa. Entonces, tiene que ser un poco de la zona. ¿Gimnasia ahora es una buena mezcla? Sí, la mezcla. Perfecta, sí. Quiero llevar a mi hija. ¿Dónde la llevo? Al set italiano. Al set italiano. No, pero hay más clubes también. No, pero por ejemplo, ¿qué otro club? Club médico. Academia de Humanidades. Estadio español. Estadio mayor. Viña del mar. Hay en Concepción. ¿En regiones sí? Sí. ¿Y los campos nacionales en el nado sincronizado aparecen buenas deportistas? Sí, sí. O sea, hay niveles. En el fondo también, de repente con la Kelly, estamos súper orgullosas de que independiente, que tal vez nos vamos a ir a sacar una medalla a los Juegos Panamericanos. Yo creo que somos las primeras chilenas que tanto figuran en el nado sincronizado que de repente tenemos la oportunidad de estar contándote a ti y a todo el mundo lo que hacemos. Y por último, por lo menos, o sea, nos ven a nosotras dos, pero somos muchas. Somos muchas las del nado sincronizado, o sea, nosotros éramos hartas las del equipo que fuimos al sudamericano. Y no clasificamos. Todas, claro, no clasificamos, pero todas estábamos entrenando la misma cantidad de horas. Ahora aparecemos nosotras nomás, pero el puro hecho de estar hablando de nado sincronizado ya... Ayuda mucho. Ayuda mucho a difundir el deporte y eso es como nuestro objetivo principal ahora. O sea, si llegamos también al preolímpico ya sería un paso enorme para Chile, independiente que tal vez no nos dé para clasificar. O que tal vez sí, porque igual estamos con toda la vibra positiva, pero en el fondo ya llegar hasta ahí sería maravilloso por el nado sincronizado y por el futuro, porque... Y por las más chiquititas. Por las más chiquititas, porque uno abre el camino a las más chicas, porque el nado sincronizado es un deporte de mucho nombre. O sea, si es que Chile se muestra y los jueces conocen a Chile y empieza a sonar el nombre de Chile... Es más fácil. Tú le estás abriendo la puerta a las generaciones que vienen. Muchachas, mucha suerte los panamericanos, pero fundamentalmente más haya resultado todo lo que ustedes han dicho ahora al final, los que hemos estado en el Deporte Federal sabemos que es así. Muchas veces para llegar cuesta mucho y luego obtención de medallas es otra etapa. Así es que felicitaciones, gracias por venir, aliméntense por favor porque está en el horario de alimentación. La hora de las frutas. La hora de las frutas. Nosotros ojalá la próxima semana, como siempre, compartamos con deportistas de este nivel. Y el nuevo Moto X de Motorola, Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Es Motorola con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola. Puro estilo, puro rendimiento. Un buen pedacito de carne rico. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados. Los encuentras en Hornos Longquén, Caletera Américo de Pusio Sur, 911. Sin límites para soñar, programa de postgrado 2015, de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Infórmate en postgradovst.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Y para ganarte este espectacular celular Moto E, ¿Quién fue el abanderado o la abanderada de Chile el año 2012 en Londres? ¿Quién fue el o la abanderada de Chile en Londres 2012? Tu respuesta es a nuestra fanpage, Deportes Más Que Fútbol, y en nuestro Twitter, arroba, DMQF-oficial. La próxima semana, aquí ubicados en el Mall Sport, con la ola acá atrás, en un lugar realmente espectacular y con una tensión maravillosa. Nos encontramos nuevamente en Deportes Más Que Fútbol. Chao. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo, para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, nueve siete siete cinco ocho tres tres ocho, y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia, yo creo que también, una enseñanza muy importante para mí, de aprender a sacrificarme, y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria, y hoy soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las nueve, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo, para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook, estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Onos Lonquén, lo puedes disfrutar. Aprovechalo. Hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Onos Lonquén, Américo Espacio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338, y la página web es, www.ornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez, también fue una gran experiencia, yo creo que también, una enseñanza muy importante para mí, de aprender a sacrificarme, y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias, en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas, en Hornos, Long Can, y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presentaron, deportes más que fútbol.